¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Nissan Skyline GTR, el cual es el más especial y ahora está buscando un nuevo propietario bueno, el famoso Speedwagon creado sobre la base de un modelo R33 en un deportivo único es un deportivo único que todos deberían conocer y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la saga GTR de Nissan ha cumplido recientemente medio siglo de vida y para celebrarlo la compañía japonesa y la famosa casa de diseño automotriz Italdesign ha brindado uno de los GTR más especiales de todos los tiempos sobre todo por su valor que es el GTR 50, bueno, sin embargo si alguien es amante de los GTR pero no está dispuesto a dejar la friolera de 990 euros para obtener uno de sus 50 ejemplares que bueno, ofrece una alternativa mucho más asequible incluso más especial hay un Nissan Skyline GTR estilo Shooting Brake se habla del famoso Nissan Skyline GTR R33 Speedwagon de 1995 una creación, una curiosa creación de Daigirio Inada, un famoso preparador japonés que ayudó a forjar a la industria de piezas aftermarket japonesa que existe en la actualidad bueno, para hacer posible esta modificación Inada recurrió a un GTR R33 y a un Nissan Hexa también conocido en otra zona como Pulsar NX Sportback al que posteriormente se le añadieron una gran cantidad de piezas de rendimiento procedentes de accesorios aftermarket entre los que se puede nombrar un volante Nardi un asiento marca Recaro un equipo de sonido Kenwood y sobre todo una mecánica modificada con un motor de 2,6 litros denominado RB26DTT y que es con doble turbo y de 6 cilindros con partes de NKS todos estos extras no solo lo convierten en el GTR más práctico que se puede imaginar sino también es una verdadera bestia según la tradición nipona bueno, el resultado de todo ello era un tiempo de 11,89 segundos en el cuarto de milla y un impresionante tiempo en el circuito de Sucuba de 1,452 además de firmar una velocidad máxima de algo más de 300 km por hora su popularidad en los años 90 llegó hasta tal punto que apareció en un videojuego de Playstation conocido como Option Tuning Car Battle Speak Art bueno bueno, esta rareza dentro de la extensa familia de los GTR se encuentra precisamente en el estado estadounidense de Florida donde se ha puesto a la venta en Vistech Art Imports y tiene un precio de 85 mil dólares algo así como 83 millones de pesos chilenos si le interesa si le interesa tener en cuenta que como buen auto japonés tiene el volante al cotado derecho bueno, ya que en Japón al igual que en el Reino Unido se conduce por la izquierda teniendo el volante al lado derecho y con esto me despido adiós, camifuera, chao